Si estás considerando comprar la Cricut Joy, te invito a que veas estos datos para saber si es algo que te conviene o no. Primero que nada voy a compartirte que a mí me encanta la Cricut Joy. No estoy aquí para hablar más de la Cricut Joy, ni para echarle tierra a la Cricut Joy, ni nada por el estilo. Al contrario, esto es un video informativo para que puedas ver los datos y saber si ella vale la pena para ti. Si eres una de las personas que ya tiene una de las Cricuts originales, como la Cricut Explore y la Cricut Maker, y eres muy feliz haciendo diferentes tipos de proyectos, entonces añadir la Cricut Joy sería muy beneficioso para ti. Ya que la Cricut Joy es súper liviana, como puedes ver, es sumamente pequeñita. Miren el tamaño de esta cosita tan linda. Y es de verdad sumamente fácil de usar. Además que te va a permitir hacer proyectos súper rápido, la vas a poder llevar a tu cocina, a tu cuarto, a la oficina si quieres, etc. Y crear los proyectos que te encantan hacer. Ahora, si tú eres una persona que está comenzando en el mundo de la Cricut, y estás considerando esta máquina, Cricut Joy, como tu primera máquina de corte, es importante que consideres sus limitaciones. Una de ellas es el tamaño de corte. Como puedes ver aquí, podemos cortar en tapete, y estos tapetes son de tamaño 4.5 pulgadas de ancho por 6.5 pulgadas de largo. Y en centímetros es 11 centímetros de ancho por 16 centímetros de largo. Este es el tamaño que vamos a poder cortar en la Cricut Joy. Y también tienen un tapete más largo, que es de 12 pulgadas de largo, pero el ancho sigue siendo el mismo. Entonces, ese va a ser el tamaño máximo que vamos a poder cortar con esta máquina, utilizando los tapetes. Esta máquina sí tiene un sistema de vinilos inteligentes, que es de la marca Cricut. Ten en cuenta que vas a tener que invertir en vinilos de la marca Cricut, que son inteligentes para poder ser utilizados sin tapete, y poder tener el largo en el corte. Pero en realidad, ¿qué tan largo vas a necesitar tu proyecto, sin necesidad de usar el ancho en tus proyectos? Entonces, tienes que tener eso en cuenta, que el tamaño que vas a poder cortar aquí es muchísimo más angosto que el que vas a tener con una de las Cricut originales. Otra de las limitaciones que pueden ser importantes para ti es que ella utiliza Bluetooth nada más. Si no tienes la capacidad de conectar tu máquina vía Bluetooth, entonces no vas a poder utilizar tu máquina, ya que ella nada más se puede conectar vía Bluetooth. La limitación más famosa de la Cricut Joy es que no es compatible con la operación de Print and then Cut, que quiere decir imprimir y luego cortar. Aunque yo he podido hacer mis proyectos de imprimir y cortar en esta máquina con un truco que le hacemos en el programa diseño, realmente la máquina no es compatible con esa operación. En este momento, muchas personas están teniendo muchos problemas haciendo ese truco, ya que el programa de Design Space ha sido utilizado y nos está permitiendo realizar este truco de imprimir y cortar en la Cricut Joy. Es por eso que, en mi opinión, es importantísimo que sepamos que no vamos a poder hacer proyectos de imprimir y cortar con esta máquina. O sea, no vas a poder hacer stickers, no vas a poder hacer ningún tipo de proyectos que requiere ser impreso en tu impresora y luego que tu máquina lo detecte para el corte. Una de las limitaciones que, en mi opinión, limitan el crecimiento con la Cricut Joy es la cantidad de herramientas que ella ofrece. O sea, hasta el momento podemos cortar con la cuchilla de punta fina y también tienen la herramienta de follo, además de que podemos escribir y dibujar. Pero realmente no existen otras herramientas que nos van a permitir hacer diferentes tipos de proyectos. Vamos a hablar de los pros que, en mi opinión, hacen esta máquina perfecta para ti. Primeramente, si ya tienes una máquina y quieres añadir una siguiente máquina porque es fácil de trasladar, porque es fácil de usar, porque te la puedes llevar a tu oficina, te la puedes llevar a tus shows de artesanía, personalizar, etcétera, entonces esta máquina es para ti porque ya vas a entender realmente el uso que vas a poder hacer, vas a tener una expectativa real en lo que vas a poder hacer con ella y en ciertos proyectos que no vas a poder usarla, tienes tu máquina original para realizarlo. Y aunque sí, la máquina es sumamente fácil de usar, vas a tener que, de igual manera, utilizar el programa de Cricut Design Space para mandar a hacer tus proyectos. De igual manera, vas a tener que familiarizarte y aprender el programa que usan todas las máquinas de la Cricut, Cricut Design Space. Una de las personas que se pueden beneficiar adquiriendo la máquina Cricut Joy son las personas que se dedican a hacer craft shows, a las personas que se dedican a hacer las ferias de manualidades, las ferias artesanales, porque en esos shows vas a poder vender productos personalizados en tiempo real. Lo único que necesitarías es tu máquina, asegurarte de que tengas acceso a la electricidad porque necesitas conectar la máquina, por supuesto, para prenderla. Y, por supuesto, una conexión de Bluetooth y asegurarte que el programa de diseño esté funcionando correctamente para que entonces puedas realizar esos cortes de personalizados y ofrecerlos a tus clientes. Otras de las personas que pueden beneficiarse con esta máquina muchísimo son las maestras, porque tal vez los salones no van a tener tanto espacio para tener una máquina tan grande como esta, además de los materiales y los tapetes son más grandes. Entonces, con una maquinita como esta pueden realmente realizar pequeños stickers y pequeños muñequitos personalizados para sus alumnos y muchos otros proyectos que va a permitir hacerla de manera rápida y eficaz en sus salones. Otra de las personas que se van a beneficiar muchísimo, en mi opinión, con esta máquina son los reposteros, los floristas y, por supuesto, las personas que trabajan con globos, porque es una máquina sumamente fácil de usar y puedes crear stickers personalizados sumamente rápido y de una manera súper fácil y vas a poder personalizar globos rapidísimo, lo he hecho yo, tarjetitas, vas a poder hacer cake toppers, vas a poder hacer diferentes cortes de animales, de figuras, etcétera, que van a beneficiar la personalización de tus productos. Y uno de mis favoritos son las personas que se dedican a hacer tarjetas. En el mundo de hacer tarjetas, esta máquina es ideal para esas personas. Son personal, las personas que se dedican a hacer tarjetas, esta máquina es ideal para ti, ya que ellos tienen un sistema de tarjetas especial para la Cricut Joy, como puede ver, tienen este tapete especial para hacer tarjetas, además de una línea completa de diferentes tipos de cartulinas y tarjetas precortadas para que puedas diseñarlas y vienen también con su envoltura y todo con su sobre ya listo para que puedas hacer tus creaciones de tarjetas. Pero no tan solo eso, también puedes cortar tus cartulinas, tus diferentes tipos de materiales para hacer tarjetas y en mi opinión, se hace sumamente fácil hacer tarjetas con estas máquinas. Así que si tú te dedicas a hacer tarjetas, esta máquina es perfecta para ti. Los materiales que podemos cortar con la Cricut Joy, de verdad que son muchos. Entre los más comunes, tenemos las cartulinas, los papeles, tenemos los vinilos, los vinilos adhesivos, los vinilos textiles, podemos cortar acetato y hasta cuero. Sí, me escuchaste bien. Hasta cuero. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener de verdad una gama grande de oportunidad para realizar diferentes tipos de proyectos como tarjetas, vamos a poder personalizar botellitas, vamos a poder personalizar globos, entre muchos otros tipos de personalizados y también vamos a poder realizar diferentes cortes de cartulinas para hacer cake topper, notitas, stickers, stickers para escribir, ¿ok? No stickers de imprimir y cortar, aunque si quieres seguir el truco de imprimir y cortar con la Cricut Joy, te voy a compartir el video por aquí. Espero que puedas hacerlo, pero no te puedo garantizar que vas a lograr hacerlo porque el programa de Cricut Design Space ha sido actualizado y no está permitiendo realizar este truco para realizar stickers con la Cricut Joy. Es por ello que decidí realizar este video porque si de una vez no vamos a poder realizar el imprimir y cortar con esta Cricut Joy, entonces va a ser una limitante más a la hora de crear diferentes tipos de stickers. Nada más vamos a poder crear stickers escribiendo con diferentes marcadores y bolígrafos. Con todos estos datos espero que ahora tengas la información más completa para saber si vale la pena invertir en una Cricut Joy para ti o no. Déjame saber en los comentarios si te comprarías la Cricut Joy. Y sin más, bendiciones. Un sign o algo así. ¿Cómo se dice? Sign en inglés. Reposteros. Reposteros.